La inscripción fue muy buena, igual que estos últimos años, a partir del plan de desarrollo de la oferta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tenemos una matrícula muy parecida a la del año pasado, eso significa un incremento en los aspirantes de arriba del 30% de lo que veníamos teniendo. Nosotros veníamos de muchos años de una matrícula amesetada, digamos, que no crecía y tenía una tendencia en realidad de crecimiento. La propuesta del plan de desarrollo, las facultades la tomaron, trabajaron mucho con la comunidad, identificaron cuáles eran los núcleos básicos que requerían formación de este primer nivel, digamos, de pregrado. Y la verdad es que eso ha demostrado un éxito rotundo para nosotros. Incrementar un 30% la cantidad de aspirantes a ingresar en la universidad es muchísimo. Este año estamos abriendo una tecnicatura que acaba de iniciar en San Salvador, una tecnicatura en tecnología arrocera, esto en una localización nueva para nosotros. Pero aparte, en las facultades tradicionales, en las ciudades en las que habitualmente se dictan las carreras de grado completas, también hay ofertas nuevas que no estaban el año pasado. En el caso de ciencias agropecuarias, una tecnicatura en administración de empresas agropecuarias. En el caso de educación, retomó la propuesta de los ciclos de formación, digamos, de complementación curricular para docentes. Se siguen dictando las otras carreras, simplemente es que esto, como son carreras por cohorte, inician, inicia una cohorte, luego se dicta otra, se puede volver frente a la necesidad de una demanda, digamos, de responder a una demanda puntual, se pueden volver a dictar. Eso es lo bueno de tener ofertas, digamos, académicas que nos permiten este juego de ir respondiendo a las necesidades locales. En el caso de medicina, ya está el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior. Esto va a demorar un tiempo porque hay pasos que tenemos que cumplir, presentar la carrera de acreditación en CONEAU, luego tener la validez nacional del título. Esto ocurrirá en el transcurso de este primer semestre, esperamos. Así que todavía nos falta un tiempito, pero sí se avanzó mucho y la facultad trabajó mucho en este tema. En el caso de veterinaria, se mantiene todavía la extensión áulica tal como estaba planteada, se trabaja articuladamente entre las dos universidades, pero todavía no se tomó la decisión, la facultad está analizando esta cuestión, no se tomó la decisión de ir por veterinaria. De todas maneras, es algo que seguramente la facultad está evaluando y considerando y en los próximos meses tengamos novedades al respecto. Las carreras a distancia es real, vienen a cubrir un bache muy importante. Hoy es muy dificultoso para la gente dejar su lugar de residencia, trasladarse para hacer una formación completa en otro lado. Nuestra universidad está replanteándose la posibilidad de dictar carreras completas a distancia, ya tenemos algunas, la idea es profundizar esta modalidad. Por supuesto, para eso se requiere mucha rigurosidad, tener además un mecanismo de acompañamiento del estudiante, porque más allá de la calidad de la oferta en sí misma, el estudiante está solo. Entonces, la verdad es que propuestas que acompañen esa situación de soledad del estudiante favorecen la retención, la permanencia y obviamente el egreso.